¡Aplausos! Despacitos, despacio, sin estrés Dime si hay otro lugar Para dejar mi corazón ¡Ay! Tienes razón Mejor porque no Nos vamos los dos Si tú quieres nos bailamos, si tú quieres nos soplamos No se caiga en nuestra boca Si tú no me quieres, soy Tu cuerpo quiere resaltar Si tú quieres un atajo Y lo tienes por abajo Yo te quiero, voy a ¡Vente para acá! ¡Vente para acá! ¡Vente para acá! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!